Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el episodio de hoy te voy a explicar la técnica y composición que hay detrás de esta fotografía. Este episodio está realizado en el mes de septiembre que es cuando se produce la berrea. En esta época del año las ciervas entran en celo y los machos realizan cortejos con berridos y luchas entre ellos para ganarse el favor de las hembras. Como podéis imaginar esta lucha y exhibición entre los machos hace que se generen unas estampas maravillosas para explotar fotográficamente. Si estás pensando en fotografiar la berrea sí que me gustaría recomendarte que seas precavido ya que los machos pasan de ser ruidizos y esquivos en nuestra presencia a ser bastante agresivos y no suele ser lo habitual pero pueden atacarnos. Por esta razón yo te recomiendo que como mínimo utilices focales de 400 milímetros o más. Me gustaría repasar el concepto de focal equivalente ya que en los anteriores vídeos creo que no ha quedado del todo claro. La industria usa como estándar un sensor de 35 milímetros. Prácticamente todos los fabricantes generalistas incluyen en sus buques insignia sensores de ese tamaño. Sin embargo en el resto de la gama de estos fabricantes los sensores son más pequeños. Al reducirse el tamaño del sensor lo que estamos haciendo es proyectar una parte de la imagen que capta nuestra lente en una superficie más pequeña. Con lo que el sensor de nuestra cámara lo que está recibiendo es sólo parte de lo que está captando la lente. La distancia entre la lente y el sensor permanece constante. Lo que está cambiando es el tamaño en el que se está proyectando la imagen. A efectos prácticos en una cámara 600 de la imagen que se proyecta es 1,6 veces la que habría en una cámara de 35 milímetros. Por ello cualquier lente que pongamos a esta cámara pasa a estar multiplicada por 1,6. Importante detallar que estamos cambiando el alcance es decir la imagen proyectada pero no las propiedades ópticas de este cristal. A efectos prácticos ¿qué implica esto? Bueno si nosotros tenemos una lente de 400 milímetros y la ponemos una canon 600 de o una similar al multiplicar 400 por 1,6 tendremos una focal equivalente de 640 milímetros. Si cogemos la lente que viene en un kit estándar de canon por ejemplo un 55 250 tenemos un conjunto que tiene un alcance total de 400 milímetros ya que 250 por 1,6 serían 400. Volviendo a nuestra foto para realizarla utilicé una cámara canon 5d que es una cámara de formato completo y un teleobjetivo de 400 milímetros. Este suele ser el combo más habitual que utilizo para realizar fotografía de animales. Los parámetros empleados en la toma son una velocidad de obturación de 1 partido de 400, un diafragma de 6.3 y un ISO de 6400. Con esta configuración estamos llevando el equipo al límite. La velocidad de obturación no puede ser menor que ésta ya que el ciervo está en movimiento y para obtener una foto nítida como mínimo hay que disparar a una velocidad de obturación de 1 dividido por la focal que estemos usando. Además en la situación en la que me encontraba estaba disparando a pulso y no contaba con ningún tipo de apoyo para la cámara bien sea un trípode, un monopié o apoyado en un muro que me permitiese de conseguir mayor estabilidad en la cámara y poder bajar la velocidad de obturación. A la hora de seleccionar el diafragma a utilizar, dadas las condiciones tenues de luz que tenía la escena, lo llevé a su máxima apertura y aún así el ISO que requería la escena para tener una exposición correcta era de 6400. En esta cámara este es el ISO máximo que yo suelo utilizar ya que a partir de este punto no gestiona bien el ruido y la foto si no está bien expuesta y luego tienes que estar recuperando sombras o luces en postproducción se te puede llegar a empastar y la calidad que vas a conseguir de esta fotografía si la quieres imprimir es bastante deficiente. Analizando compositivamente la fotografía lo primero que llama la atención es la gama de colores que tiene esta escena. Tenemos prácticamente todos los tonos del otoño donde resaltan los marrones, verdes, amarillos y naranjas. Esta gama de colores crean la atmósfera tan atractiva que tenemos en esta fotografía. El siguiente punto compositivo en la escena es la iluminación. El ciervo está situado en un claro del bosque. La luz entra difuminada entre los árboles y cuando lo ilumina hace que resalte con respecto al resto del entorno. Tenemos un degradado de luz en la parte izquierda de la escena que no está realizado en postproducción sino que estaba así captado en la propia foto. Al existir un cambio de nivel en el terreno, este estaba en sombra y se produce un gradiente natural donde pasamos de estar en una zona oscura a una zona más clara hasta que llegamos a nuestro ciervo. Debido a estas condiciones la toma tiene un veñeteado natural que sí que ha acentuado en Photoshop para tener una sensación de profundidad en la escena. Esta profundidad además la estamos reforzando con la aplicación del principio de figura fondo ya que tenemos un ciervo en primer plano que está perfectamente nítido y gracias a las cualidades ópticas de un 400 milímetros que nos comprime la escena y hace que se desenfoque el fondo conseguimos desenfocar este todavía más y lograr que quede una textura más o menos uniforme. Hay que destacar otros dos conceptos que se dan en esta fotografía y que son un encuadre dentro de otro encuadre o los encierres y líneas de continuidad que tiene la foto. El ciervo está dentro de un marco natural realizado por los dos troncos de los árboles. Las ramas que hay detrás del animal y la curva del terreno hacen que todo el conjunto se encierre en un círculo imaginario que nos retiene la foto y nos hace permanecer en ella contemplándola. Por otra parte tenemos las líneas de continuidad de la foto, es decir, cómo desplazamos nuestra mirada a lo largo de la fotografía. Esto se ve siguiendo estas líneas sugeridas que hacen que nuestros ojos vayan pasando por todos los lugares de interés de la escena y hace además que nos quedemos hipnotizados dentro del ecuadre yendo hacia adelante y hacia atrás y mirándolo. Cuando conseguimos realizar esto en una fotografía estamos creando una foto o una toma bastante atractiva, visualmente muy enriquecedora y que hace que el espectador la esté disfrutando. Espero que te haya gustado este vídeo, si tienes alguna duda sobre lo explicado por favor házmelo saber en los comentarios, si te interesa este tipo de contenido no dudes en suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo.